El Rey del Ritmo Club Y este es el estilo y el sabor Quítame No he corrido olvidarte Sigo pensando en ti Tu recuerdo está en mi mente Te extraño amor No sé por tanto tiempo Voy a sufrir por ti Sin ni no sé vivir En esta soledad Ay amor Ay amor Sabes que mentiría Si yo contara que te rindé Tu amor está lavado en mí Y tus cariños siempre Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Oye nada más que cumplió El Rey del Ritmo Club No sé por tanto tiempo No sé por tanto tiempo Voy a sufrir por ti Sin ni no sé vivir En esta soledad Ay amor Ay amor Sabes que mentiría Si yo contara que te rindé Tu amor está lavado en mí Y tus cariños siempre Y tus cariños siempre Adiós y amor 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 Jung sueñe Un tío Deрей el Ritmo Club Adiós y amor Adiós y amor Adiós y amor Adiós y amor Cuéntame Adiós y amor Cómo